Bienvenidos a todos a mi segunda guía de Foxcall en el cual crearemos un tanquete que viene siendo este de aquí, el T12 Actaeon. Cuesta 50 de material refinado y de momento solo podría hacer ese porque no tienen investigado ninguno más porque llevamos poquito de guerra. Llevaría 150 de material básico para poder repararlo y 150 de fuel. Y el calibre es de 12,7. Vamos a ir haciéndolo y os explico el proceso. Nosotros estamos aquí en The Old Captain y tendríamos que buscar o las tuercas estas, componente 0, componente 0, vale, es que se están farmeando, componente 0, por lo que se ve, vale, están a tope. Solo nos quedaría la mina. Hay dos maneras de hacerlo. O venirte a una zona de recolectarlo tú manualmente. Necesitaríamos un martillo salvaje. Vamos a ver si os lo puedo enseñar. Vale, me he venido aquí a la Tom Bains, en la cual ya hay martillos fabricados, 84. Me he cogido uno, sería Sledge Hammer, con el cual podemos recolectar manualmente donde las tuercas. Lo mismo que en estas de acá. Golpeando con ella te va dando materiales. Lo que pasa es que con el martillo pequeñito no tienes opción de poder recolectar esto. Esa es una manera. Después tenemos la otra manera, que es irte a una mina en la cual esté ese material. Por ejemplo, aquí es material salvaje. No nos dejaría. Esto nos daría Basic Materials. Pero en esta sí. Tendríamos 12 tuercas. Con petróleo sacarías el doble de tuercas. Si no tiene petróleo, la mina te saca de dos en dos, solo con diésel. Pero si le metes petróleo refinado, pues te daría de 6 en 6. El petróleo se saca en estas otras. Oil, well. Tú metes diésel y cada cierto tiempo te da barriles, los cuales puedes refinar y convertir en petróleo. Eso lo haríamos en la refinería. Vamos a echar un vistazo. Vale, estamos en la refinería. Como podéis ver, la tuerca te da material refinado, que es con el que se construyen los vehículos. Y el oil te da el petróleo que se necesita para que te salgan más tuercas en dicho lugar. Vamos hasta la mina y comprobamos. Vale, ya estaríamos en la posición que viene siendo la mina de componentes, que vienen siendo las tuercas. Como podemos comprobar, tiene diésel y tiene petróleo. Y van apareciendo aquí los componentes. El problema de esto, que siempre va a haber otro jugador que también los necesita. Esto es más para los vagos, que solo le apetece esperar a que le vaya dando tuercas. Aquí consiste en el típico juego de consola de pulsar muchas veces la X. El que más rápido le dé a la tuerca, se lo llevaría. Y así tienes que estar un buen rato hasta conseguir la cantidad que necesitas. Necesitan bastantes para poder fabricar el vehículo. Vale, os quería enseñar cómo era recolectarlo con el martillo. Pero me es imposible, ya que todo el mundo está farmeando las tuercas. Y absolutamente ninguna contiene material. Esto, no sé si era cada 160 y algo horas o algo similar, vuelve a tener materiales. Pero, como podéis ver, está todo el mundo cosechándolas porque no hay ninguna que tenga materiales. Así que nos vamos a tener que quedar aquí en la mina, esperando hacer el más rápido. Ahora mismo voy a tener que esperarme porque a este jugador no le parece bien que esté cosechando las tuercas. Debido a que dice que él metió el petróleo, entonces que hasta que él se rellene su vehículo no podremos coger. Vale, acabo de preguntarle ahora a mi regimiento. Y supuestamente, también como dice el cartelito este, quien mete el petróleo tiene prioridad. Yo, por ejemplo, también tengo petróleo en el vehículo, que me trajo un compañero. Pero voy a tener que esperar a que esta gente se llene su container. Así que me llevará un buen rato. Más tarde, grabaré la siguiente parte. Vale, estamos aquí en la refinería. Al final, estos tíos llevan ahí una hora o así. Y nada, siguen recolectando. Así que estuve mirando, me cogí oil, lo refiné y me vine aquí. Que había otra mina de componentes y no tiene petróleo. Entonces fui ahí, había dos jugadores. Les dije que si podían meter mis dos de petróleo y llevarme material. Me dijeron que sí. Y por dos de petróleo eran 1.200 de componente. Y vamos a refinarlo. Pulsamos shift, clic aquí y empieza a refinar. 41 minutazos. Para que me refiri de los 1.260. Mientras, pues bueno, haré otras cosillas. Seguiré recolectando oil para tener más petróleo y poder tener más. Y en un futuro, no tener que andar a recolectar. Vale, como le va a llevar tiempo a las tuercas refinarse, vamos de momento a farmear basic materials. Cogiendo este vehículo. Nos venimos al constructor yaz. Que es este de aquí. Nos creamos el contenedor. Ahí estoy bloqueando el área. A ver, donde me tengo que ponerlo. Ahí. Uy, como va a sonar. Y vamos a farmear materiales salvajes. Para obtener en el próximo tutorial materiales para poder construir la base, el búnker. Y así miramos como es. Vale, después de 50 golpes de martillo con 50 basic materials, tenemos el container. Le damos a la E. Lo empaquetamos. Listo, venimos a la grúa rápido. Le damos a la Q. Botón derecho. Y izquierdo para bajar la palanquita. El gancho. Le lo ponemos al vehículo. Y lo bajamos otra vez con clic derecho. Izquierdo, ¿verdad? Pues ya lo tendríamos. Y ahora podemos ir a farmear. Bueno, si al meteros podéis conseguir este martillo, antes que este mejor farmeáis mucho más material. Vale, ya estaríamos en el tornillito. Salvaje field. Siempre dejan una grúa por aquí. Los demás jugadores. Si no, también te la puedes fabricar. Bajamos el container. Hay veces que no deja colocarlo a la primera. Listo. Nos acercamos a él. Pulsamos la E. Y lo desempaquetamos. Vale. El otro día no pude mostrar esto. Golpeamos. Más la material. Al romper da más. Vale. Y aquí lo que harías es. Primero lo pasas al espacio del container. Y luego le das aquí abajo. Submit Stockpile Items. Y te los pasaría aquí. 90 de 5.000. Así que podemos meter 5.000 unidades de cualquiera de estos materiales. Vamos a farmear. Y luego explico más. Vale. Con el camión lleno nos dirigimos a la refinería. Vamos. Vamos a la grúa. Cogemos. Demasiado cerca. Vaya técnico. Esto es otra cosa. Por ejemplo, te puedes subir por este lado. Le das el aceta y te cambias. O haces Control 1 y te pones de conductor. También sirve eso. Para cambiar de asiento. Nos alejamos un poquito. Que estamos muy cerca. Yo creo que por aquí. Uy. Que me lío. Que me lío. Por aquí yo creo que está bien. Tú. Cogemos la grúa. Lo sacamos. Lo colocamos aquí. Y directamente nos lo deja meter a refinar. Está muy bien eso. Para que no te roben materiales y demás. Lo colocamos. Y aquí tenemos 9000 de Basic Baterials. Como después vamos a necesitar balas. Ay no. Perdón. 5000. De salvaje. Lo tenemos que convertir en Basic Baterials. O es lo que queramos. Voy a necesitar Explosive Materials después para las balas de 12 milímetros. Así que voy a poner también. Explosive Material. Pues no sé. Así. 1900. Una horita y 45 minutos. Y el resto a salvaje material. Que vienen siendo los Basics estos. Y ahí se queda refinado. También voy a poner a refinar estos. Con tres segunditos. De nada. Y ahí queda refinado. Vamos a ir haciendo el vehículo en nada. Porque son 50 de material refinado. Y tenemos 41. Así que en breve. Ya empezamos a hacer el tanquete. Vale. También quería comentaros. Está el R1 Howler. Y estaría este. Que es el Spear Tip Escort. R9. El cual. Tiene la misma capacidad que el Howler. Vale un poquito más. Este vale 100 Basic Baterials. Este 145. Pero en caso de que vayas acompañado. Tiene metralleta. Y ahí podemos hacer Control 2. Nos ponemos en el sitio de la metralleta. Lleva munición de 7,92. Fácil de hacer. Y en cuanto a defenderte. Está muy bien. Vale. Ya tenemos 55 de materiales refinados. Así que vamos a disponernos. A crear el tanquete. Vale. Vamos al garaje. En el garaje le damos a la E. Pinchamos en él. Aparecería. Sacamos el martillo. Y a golpear. Y así hasta 50. Importante. Una vez lo tienes acabado. Ponerte al lado. O dentro de él. Y bloquearlo con la L. Para que no te lo quiten. Y aquí tendríamos el tanquete. Veamos la posición número 2. Que sería. Las balas de la metralladora. Un poco más pesadas. Son bastante más fuertes. Pasan. No tenemos. Tendríamos que hacernos nada. Miramos ahora. Como se hacen. Bueno. También habría que rellenarle. De fuel. Que no tiene. Nos acercamos a un vehículo de estos. Y refuel. Vale. Llegamos aquí a la factoría. En la cual podemos hacerlas. Me había confundido. Pensé que pedía. Explosive material. Pero eso ya son. Para los tanques. Más grandes. Que tienen 120 milímetros. 150 y así. Y estos sí que piden. Explosive materials. O cajas de. No sé como las llaman. Bueno. De armamento pesado. Son como de explosivos. O algo así también. Pero nada. Nosotros. Nos interesa. Esta. Que solo pide. Basic materials. Así que los cogemos. Y venimos a ello. Vale. Los ponemos a hacer. Con una cajita. Para hacer la demostración. Nos llega. 3 minutos y 48. Los tenemos. Vamos a hacer la prueba. Yo creo que si no nos dejaría. Hay con otros tanques pesados. Que no deja. Pero vamos a probar con este. Deja poner eso ahí. Sí. Vamos a ver. Si nos deja. Subir. Ese tanque. A la. Al camionete este. Sí. A caje. Lo empaquetamos. Perfecto. Venimos a la grúa. Lo cogemos. Y se lo ponemos en la parte trasera. Perfecto. Este sí que deja. Hay algunos mucho más pesados. Que ya tengo probado. Y no deja. Subirlos en la parte trasera. ¿Por qué hago esto? Porque. El tanque este. Bueno. El tanque este. Y casi todos. Cuando vas. Con él conduciendo. Gasta muchísima gasolina. Entonces ahora. Si yo quiero. Transportarlo. De Teo. El Cape Town. Al. Al frente. Me voy a quedar sin gasolina. Más o menos. Por aquí. A mitad de mapa. Entonces. Lo transporto en este. Allí busco otra grúa. En la que lo pueda bajar. Y. Dirigirnos. A la guerra con él. Ya que nos dirigimos. A la guerra con él. Voy a procurar. Llevar. Más balas. Para no quedarme sin balas. En medio de la guerra. Cuatro. Iríamos. Más o menos. Bueno. Voy a llevar cinco. Y vamos a colocarnos. Una radio. Para ver si hay enemigos. Por el camino. Vino. Y también. Máscara de gas. Con su filtro. Porque. Si estás dentro del tanque. Lo más probable. Es que te intenten tirar una granada de estas. Greenhouse granada. Que es una granada de. Como de veneno. En área. Y si no llevas la máscara. Pues. Te mueres. Dentro del vehículo. Y es una jodienda. Tanta grande. Tenemos un pequeño problemilla. Porque habría que bajar el tanque. Pero bueno. Creo que nos da. Cogiendo máscara y esto. Y el filtro. Al colocarte la máscara. Ya te pone el filtro. Si os fijáis. Filter. Cero de cien. Si lo tenemos en el inventario. Te la coloca. Cien de cien. ¿Veis? Nos ponemos también la radio. Para ver a los enemigos. En el mapa. O aliados. Podemos dejar el martillito. Que ya no vamos a farmear más. Y cogemos más munición. Y con esto. Y un bizcocho. Nos dirigimos. Al. Al frente enemigo. A batallar con él un poquito. Vale. Ya casi estamos en el frente enemigo. Así que vamos a bajar aquí el vehículo. Y hay otra cosita que se me olvidó. Llevar encima. Si eres el conductor. Si eres el que dispara. Igual no tanto. Pero si eres el conductor. Es bueno llevar encima el martillo. Pequeñito. Y basic materials. Para poder repararlo. En el momento que. Bueno. Este bastante dañado. Lo dejamos por aquí. Lo desempaquetamos. Y una vez lo desempaquetas. Tienes que volver a cerrarlo. Para que sea tuyo de nuevo. No te lo pueden robar. Vamos a desbloquear este camión. Para que lo pueda usar. Otro jugador. Nos habíamos dejado balas. No sé. Le metemos la munición. Y vamos a probar como dispara. Antes de ir al frente. Esto es la primera vez. Que lo cojo. A la R. Recargamos. Y probamos. Está bastante bien. 75 balas tenemos. Vale. Ahora nos dirigimos. A coger basic materials. Para poder repararlo. En caso de que nos lo dañen. Que tendría que haber. En alguna. Base de estas. Aquí no hay. Así hay. 679. Sorry. Pues vamos a probar. A coger aquí. Vale. Hay que tener cuidado también. A no excederte en la carga. Como me está pasando ahora. Porque si no. No te deja montar en el vehículo. De todas maneras. Si al vehículo le sobran huecos. Siempre le puedes. Meter dentro. El material. Y llevar. Tú también encima. Y así que cogemos más. Vale. Me estoy fijando. Que también. En esta actualización. Han metido. Temperatura. Por frío. O así. Como está nevando. Que se ve que se está nevando. Vamos a tener que coger. Un traje de estos. Para no morirnos. De frío. Y lo cambiamos. Por el nuestro. Nunca puedes. Quitarte el tuyo directamente. Siempre lo tienes que cambiar. Por otro. Entonces. Para poder quitarte este. Nos. Tenemos que poner. Otro por encima. Vale. Ahora. No debería afectarme. Tanto el. El frío. Y ya estaríamos. Preparados. Vamos un poco sobrecargados. Dejamos más material aquí. Y listo. Si aún así. Crees que no te hace falta. Por ejemplo. La pistola. Puedes. Dejar la. La pistola. Y así. Irías. Menos sobrecargado. Y puedes coger algo más de material. Vale. Pues ya estaríamos. Ahora únicamente. Pues lo mejor es. Que venga un acompañante conmigo. Así que voy a intentar. Buscar a un jugador. Que esté dispuesto. A ponerse. A disparar. Otra cosita más. Cuando veis así. Mucho. Mucho icono por el mapa. O así. Siempre podéis quitar. Cosas. Como estructuras. Resources. Bases. Todo lo que quieras. Locations. Mappost. Todo lo puedes quitar. ¿Ves? Inteligencia. Pues inteligencia. Bien deseando todo. Bueno. Todo lo más importante. Estructuras. Vehículos. Y demás. Esto yo lo dejaría. Porque. Para poder ver a los enemigos. Si lo quitamos. No vemos nada. Así que. Vamos al frente. Una última cosita. También llevaría. Uno o dos tanques. De fuel. Para. Si no hay fuel. En el frente. De la batalla. Y este vehículo. Se queda bastante. Sin fuel. Poder. Llevar. De repuesto. Allá vamos. Vale. Estoy viendo. Que si ahora mismo. Yo intento pasar por aquí. Por ejemplo. Estamos en el puente. Este de acá. Vamos a destruir esto. Entonces. Pues. Creo que voy a cambiar. Al otro puente. Debido a que aquí. Tampoco parece. Que nadie quiere subirse a. A disparar en el vehículo. Y el puente. Está roto. Y no podemos pasar. Como veis. He cambiado de un puente a otro. Estoy ya a mitad de gasolina. Y casi no nos hemos desplazado. Como se puede ver. En este puente. No hay actividad ninguna. Tampoco lo entiendo muy bien. Por qué. Porque son los dos puntos. Que más suele haber conflicto. Supongo que es un poco temprano. Entonces. Debe haber pocos jugadores. Vamos a desplazarnos a otro lado. Como veo que nadie se anima a venir a disparar. Voy a arriesgarme yo. Si no. Nunca voy a usar el carro. Vamos a ver. Si no nos revienta enseguida. Estoy reventado ya. Estoy reventado ya. Vamos a ver si podemos dar para atrás rápido. Uf. Casi casi. Y algo ahí que mete traya. Uy. No sé lo que es. Porque no me llega la visión. Estar de noche. Bueno. No me he reventado mucho tampoco. Es bastante duro. Podemos hacer otro trae. Oh shit. Me han matado. De la explosión. Este no tiene recubrimiento por encima. Entonces. Es lo que tiene. Pues nada. Vamos a intentar. A ver si podemos volver. Vale. Aquí está mucho mejor. Un tanque recubierto. Porque en este caso. Al no tener un acompañante. Que nada más asomarme. Pueda disparar. Pues tengo que cambiar. Bien. 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 Y es mucho más. Más pesado. Entre que te cambias y no te cambias. No te da tiempo de disparar. Vamos a intentar un nuevo trae. No sé qué habrá ahí. Debe haber algo automático. Enseguida. Enseguida te dispara. Vamos a arriesgarnos. Vamos a intentarlo. Vamos a intentar. Vamos a intentar. Vamos a intentar. Me muero, me muero, me muero Me muero Me muero Complicado, si no lo usas como acompañante solo no te lo recomiendo No te lo recomiendo para nada Os voy a explicar un poquito de infantería Por ejemplo, veis la mirilla, como estoy tal, estoy quieto, se cierra Si me muevo, pues se expande Después, si estás agachado con la C, se cierra mucho más rápido Como podéis comprobar, por ejemplo, voy corriendo, la tengo super abierta, me cierro Como se me agacho, y se cierra También, tumbándote Si te tumbas Con la X Se cierra muchísimo más rápido Vamos a hacer la prueba, vamos corriendo Me tumbo Veis, ya está completamente cerrada Pasa, el problema de tumbarse es Si tú estás tumbado y te tira una granada Te tienes que levantar Y te lleva muchísimo más tiempo Entonces te comes la granada Vamos a hacer un poco de infantería Nos ponemos por aquí Dejamos que se cierre la mirilla Y asomamos Lo mismo, como es de noche Tienes muy poco campo de visión Vamos a intentar Vamos a intentar Meternos en frente A ver, si queréis pasar No deja pasar Opa Vamos con la mirilla Agachado con la mirilla para que se cierre Está cerrada Entonces ahora tenemos Un tiro preciso Y a ver si vemos alguno También puedes estar así Y levantarte para tener más visión No estoy sangrando Si no me aparecería aquí arriba Donde la máscara Tenemos Una granada de Recomentación Solo se puede hacer buquita Si lo estoy Así que voy a intentar tirarla ahí Vamos a ver si se mueven A ver, está más atrás Espero que no les hizo nada Voy a asomar alguno Podríamos hacer algo Ahí, estoy abajo Ups Esto es para recomendar otra jugada Yo dejo materiales Echamos Levantamos Disparamos Sin balas Recargamos Sin balas Recargamos Y me abatió Y me abatió Están demasiado Están demasiado Y no se puede hacer nada Absolutamente Bueno, pues hasta aquí este tutorial Espero que os haya servido de ayuda Y si os ha gustado Intentad dejar un like O un comentario Lo que queráis Y nada Nos vemos en el próximo video Es... bueno En el próximo tutorial Espero poder hacerlo de construcción Aunque no me manejo mucho En el asunto Pero bueno A ver que podemos sacar Hasta luego a todos Un abrazo